Bueno, listo, continúo con este proceso. Aquí voy a explicar, por ejemplo, cómo hacer para que la puerta me quede de esta manera, que el material me quede solo la mitad acá, pero me quede también en el otro lado. A ver, vamos a explicarlo así. Y lo voy a hacer con la ventana, por ejemplo. Entonces, primero borro esto. Una cosa, la parte de atrás no tiene por qué estar, porque eso no se va a texturizar, entonces se borra. Y con esta parte voy a hacer el unwrap primero. ¿Por qué voy a hacer el unwrap acá tan diferente al de la casa? Porque esto tiene una forma simétrica. Esta parte es igual a esta, lo mismo que la puerta, lo mismo que estas partes de la ventana. Entonces, si la forma geométrica es simétrica, se puede hacer este tipo de unwrap. Ejemplo. Voy a Editing. Selecciono toda la cosita. Que no selecciona. A ver, a ver. A ver, que el derecho, objeto, esta. Eh, este programa es... Qué pena los que aman maya y todo, pero es que a veces es una caca. Qué feo, qué vaina. Lo tenía así para seleccionarlo y no dejaban. Más bien me seleccionó también la otra puerta que no tenía por qué seleccionar. ¿Ve? Bueno. Ya tengo esto acá seleccionado. Ahorita le digo aquí, cámara base. Después de esto, identifico cuáles son las partes que llevarían como textura. En este caso, esta parte verde que es un cuartoncito, pues lo voy a seleccionar acá, de esta forma. Yo creo que todo esto se puede seleccionar así. Le digo acá, create visual. Lo muevo por aquí. Le digo acá, un font. Le voy a girar un poquito. Por aquí me queda buena. Y esta parte de la ventana voy a hacer lo mismo, creo. Solo esta parte le digo acá, create visual. Le voy a girar un poll. No sé esto por qué queda torcido. No sé si fuera en otro programa como Blender o 3D Mac, pero eso queda de una. Y no. Un poll. Mirad, se queda torcido. Qué boba, lo bien. Bueno, esta puertica. Eh, perdón. Esta ventana la voy a distribuir diferente. La voy a poner por acá. Estas partes. Como no se van a ver mucho, pues. Yo, generalmente, lo que no se ve casi lo hago más pequeño. Este más pequeñito. Y esto. Y pongamos esto aquí más cerquita. Y por acá. Vamos a revisar aquí el checker. Bueno, aquí tengo un problema. Y es que esto me está saliendo torcido. Voy a separar esa parte. Voy a dar aquí, create visual. A esto le digo acá un poll nuevamente. Listo. Un poll. Listo. Y lo que voy a hacer es que voy a soldar esta puntica por acá. Vamos a ver si me ayuda. Rotar. Selecciono esto. Ojo con esto. Cuando uno solda aquí lo hace con este y con este de acá. Esto es coser. Pero pasa esto. Vuelve y me lo daña. Entonces, no. Más bien lo dejan ahí como en la posición más o menito. Y miran el checker. Por ejemplo, vea que ahí ya queda perfecto. Entonces. Muchas veces pasa eso. Listo. Ya tengo esta parte. Ahora sí, le voy a hacer a este. El mirror. Acuérdense. En el objeto. Y aquí. 0.1. Este es el rango de soldar. Listo. Para todo lo que ustedes hagan. Lo mejor es ahí 0.1. Bueno, ya tengo en un wrap de esta. De esta. Me faltaría esta. Por ejemplo, estas que tengo acá chiquiticas. Lo primordial es hacer primero en un wrap de esta. Y luego se duplica. Que pues sería doble trabajo, ¿no? Y editing. Seleccionamos. Miren, miren. Si ve. No deja. No. No te odio. Vamos a ver otra vez. Ave María. A ver, objeto. Ahora sí. No digo lo que pienso porque. Nada como pena. Listo. Cámara base. Este es el más fácil de todos. Simplemente selecciono aquí. Este no quedó bien de frente. Y como no quedó bien de frente. Entonces lo voy a hacer con create. Y le voy a decir que el planer sea en. No sé si en el axis gen. No. En z. Es en z. Proyectar. Listo. Ahora lo que requiero es que todo me quede como en el mismo wrap. No quiero que esto me quede una cosa aquí y la otra allá. Todo como en el mismo lado. Vamos a ponerlo acá. Listo. Ojo a lo que voy a hacer acá. Voy a duplicar este. Perdón. Con shift y el movimiento. Herramienta de mover. Esto lo va a hacer más pequeñito. Lo voy a bajar por acá. Creo que es más así. Listo. Todo esto que tengo acá lo voy a dejar en uno solo. Entonces le digo aquí. Shift. Toco acá. Shift. Y le digo acá. Combine. Todo esto me va a quedar en el mismo un wrap. Miren. Pero entonces voy a reubicar cositas. Por ejemplo esto lo quiero meter acá adentro. Entonces por ejemplo la parte de la puerta va a haber que hacerla un poco más. Esta parte más chiquita. No necesito que sea tan grande. Eso no se va a ver. Esto también más pequeño. Listo. Y la parte de la puerta yo la quiero con buena resolución. Pero pues la vamos a hacer aquí un poquito más pequeña. Para que me quepa la parte de la otra ventana. Esto lo hago más pequeño. Y esto ya me cabe acá. Listo. Y tenemos todo para nuestra textura. Volvemos otra vez aquí. Malla clásica. Y esto lo vamos a ubicar aquí al frente. Vamos a sacar frontal. La puerta es la que como que no me casa. Doble clic. Listo. Doble clic. Doble clic. Escalamos esto que está seleccionado. Eso es. Doble clic. Listo. Bien. Ya tengo mi casa. Vamos a exportar la plantilla. De estas dos cosas. De estas tres cosas. Listo. Entonces primero esta. Voy a mostrarlo acá en este video tutorial. Y las otras dos cosas. Pues no lo voy a mostrar. Porque es para que vean. Como es. Entonces lo primero es abrir aquí el. Perdón. Este no. El hiper shade. Y acá en el hiper shade. Pues ya tengo aquí. Unos materiales que había hecho para. Para la puerta. Miren lo que voy a hacer. Voy a borrar esto. En la explicación había. De. Que hicimos en el salón. Había dicho que. El lamber. Es un material. Que. Se monta. Solito. En toda. En todas las superficies geométricas. Que uno tenga. Si yo borro esto de acá. Esto se va a poner verde. Este. Esa es la textura que teníamos aquí. Pero pues la voy a borrar. Vamos a quitar esto. Pues aquí ya se puso verde. Y necesito que este material del lamber. Se ponga aquí. Presiono. Me hago encima. Presiono. El scroll del mouse. El scroll. Si no saben. Es la ruedita que está. No la giren. Presionenla como un botón. Y arrastran. Aquí. Necesito esto para poder sacar la plantilla. Entonces. Toco aquí. La casa. Y le digo. Editar. Ah. Eso sí. Antes que nada. Me fijo que está así seleccionada en objeto. Listo. Editar. Crear PSD Network. Vamos a decirle acá. Donde la vamos a guardar. En este caso. Voy a ver si la puedo guardar aquí en. En la memoria. Voy a hacer una carpeta que se llame. Texturas. Casita. Casita linda. Y vamos a poner aquí. Plantilla. Plantilla. Casa. Listo. Lo ponemos en 2048x2048. Ponemos aquí un color bien chillón. Para que se vea. Y como este es el Lambert. Seleccionamos el color y lo pasamos acá. Listo. Luego le decimos. Crear. Aquí se va a crear. El nodo. Con el PSD. Esto es un PSD conectado aquí al Lambert. Pero este. Lo voy a utilizar. En Photoshop. Luego. De que tenga la textura en Photoshop. Lo que hago es que la guardo como un JPG. Y lo traigo de nuevo. Como un. Shader. Que se llama Standard Surface. Le voy a dar clic acá. Por ejemplo. Esto es Arnold Shader. Standard Surface. Aquí me va a aparecer. Listo. Esta es la que voy a tirar acá. Pero primero voy a trabajar con esto. Primero esto. Luego trabajamos con esto. Abro Photoshop. Digo aquí a abrir. Me voy a la memoria. Y voy a abrir aquí. Texturas. ¿Dónde se guardó? Que yo no veo. Lo había guardado. Lo había guardado acá en el computador. Bueno. Entonces aquí. Vamos a abrir. Listo. Aquí ya tengo los planos de mi casa. Para poder empezar a texturizar. Voy a traer acá. De una vez. Ah. Pero me toca hacer también el proceso con las otras cosas. Entonces. Voy a seleccionar. Estos accesorios. Y voy a hacer lo mismo. De. Create. Paso este aquí. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle a este. Vamos a ponerle. Accesorios. No. Más bien. Amoglamiento. vientero. Vamos a ponerle. lo mismo crear y acá no sé si también salga iría a salir como la memoria de donde fue que estuve guardando las cosas plantilla terreno el color aquí crear eso no debe tardar tanto no debería de demorarse tanto listo aquí tengo la otra plantilla en Photoshop vamos a decirle a esto abrir amoblamiento y aquí abrir terreno no pasa nada si les abre así con negro eso no es ningún problema si no les gusta ese tono lo pueden cambiar aquí por list no es la misma aguada no pasa nada no pasa nada bueno mmm para las texturas y esto acá me gustaría mucho que se pintara con texturas pintadas por ustedes mismos para ir determinando como sería el trabajo por ejemplo digamos que acá yo quiero seleccionar en esta parte del snapshot aquí me sale lo que son las líneas yo las puedo prender y apagar todo lo que vayamos a hacer lo vamos a poner aquí debajo de la carpeta del number entonces voy a hacer la selección acá primero invierto la máscara y aquí voy a hacer una capa una capa y le voy a poner un tono de color verde ah porque verde si porque yo quiero mentiras porque 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 qué porque se me olvidó porque bueno son como los tonos que trae el el diseño no bueno primero que nada pues esta parte ya sé que es la de la de la fotografía que está con estos tonos verdes miren de hecho tiene verdes y morados entonces vamos con esa parte entonces esto es voy a apagar aquí y aquí ya hay que empezar ya la parte artística vamos por acá vamos por acá más oscuro no me acuerdo si compresión de este no sé si dejar aquí el la la como se llama la la a ver como hago para será con este me queda muy me queda muy bueno digamos que esta va a ser como la parte del en esta zona quiero poner ya lo que es la parte de la puerta para eso vamos a buscar en silla y texto vamos a entrar aquí se van a registrar que quedan registrados voy a poner acá door y voy a buscar unas puertas que me sirvan para eso si no encuentran la puerta les toca a ustedes mismos hacerla pintarla y montarla ahí sería como esta pero blanca que pasó que pasó hombre digamos que es esta vamos a guardarla aquí en en donde tenemos las texturas vamos a llamarla archivo abrir más que abrir era incrustar perdón se equivoqué ahí bueno ya que la tengo acá vamos a seleccionar solo esto control c control v voy a quitarle esto a la mitad voy a quitarle esto a la mitad yo sé que esto es un sacrilegio pero necesito estirarla hasta acá listo y la voy a poner de color blanco imagen ajustes ajustes tono y equilibrio vamos a colorear esto a ver si me deja blanquita como hago para que me quede blanca ahí si le quito la saturación me queda blanco y negro ah pues tampoco tenemos la blanco y negro eso y después en ajustes listo listo bueno voy a dejar hasta acá el video tutorial y ya y ya sigo pues voy a mostrarles voy a guardar acá primero que nada guardar listo voy a mirar acá en malla como está quedando se supone que debería de salir no sé por qué se ve así pero vamos aquí al material ese es el de amoblamiento entonces miren que aquí ya está saliendo se supone que aquí debería de salir vamos a ver si sale bueno ahorita hago que salga